Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes y la siguiente información es con el patrocinio de Brilla. La familia de Michel Dayana agradeció el homenaje que le rindieron varias figuras del fútbol Vallecaucano en el tradicional partido de las estrellas que se jugó en el barrio San Judas. Con esta información se despide Deportes deseándole una feliz Navidad a todos. Las figuras y glorias del balompio Vallecaucano salieron a la cancha del barrio San Judas con globos blancos y carteles en homenaje a la memoria de Michel Dayana. Uno cuando lo ve a él o a la familia le siente como ese sentimiento y cree que es los hijos de uno y le da uno como ganas de llorar. En los tiempos difíciles donde uno tiene que siempre apoyar, dejar todas las cosas a un lado y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad por medio del deporte poder acompañar y poder que la gente disfrute un ratico. La familia de Michel Dayana agradeció el apoyo de los asistentes y las figuras del fútbol. Enorme, enorme el evento y mi hija yo sé que está feliz desde lo más alto viendo este homenaje y está contenta. Y también es un parte de alivio para la familia en estos momentos gratos que le hagan este homenaje a ella. Así se cumplió el tradicional partido de las estrellas en la cancha del barrio San Judas de Cali. Gracias.